Muy bien chicos, ahora en la unidad 3, ¿qué vamos a hacer? La oración. ¿Qué cosa es la oración? Bueno chicos, la oración no solamente es un sentido completo, ah, ya, debemos contar que la oración es, aunque debemos ver que hay un verbo que está conjugado. ¿Por qué a mí es que un verbo debe estar conjugado? Claro, porque si no yo le haría, yo quiero ir al baño. No, no, entonces yo quiero ir, no, yo deseo ir al baño. Tengo que empezar a conjugar el verbo. No, yo comer rápido. No, comer rápido. Si bien es cierto comer, nos dicen que es un verbo, pero está en infinitivo, ya es un verbo. Entonces hay que procesar ese verbo. Ese verbo tiene que estar conjugado para notarse que sí hay una expresión bastante importante. ¿Y qué es un verbo conjugado? Se encuentra cuando está en presente. Bueno, tenemos diferentes accidentes gramaticales, ¿no? Los rasgos de tiempo, número, persona, modo, ¿no? Inclusive. Pero vamos a hablar solamente de tiempo, número y persona. En sí, el verbo tiene más accidentes gramaticales, lo cual hace que esta categoría gramatical sea muy importante. En el rasgo que nosotros necesitamos saber es porque nosotros tenemos que hacer una oración, el tiempo, el pasado, presente, futuro. Si ustedes ven, pues, ¿no? Y me dirán, Miss, yo he aprendido el pluscuamperfecto y todo lo demás. No, lo básico nada más dentro de lo que es nuestro nivel. No te vamos a pedir, ¿sabes? Que elabora una oración con pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto no te vamos a pedir. Simplemente que sepas en qué tiempo está. El técnico reparó el vehículo de carga. La defensoría protege a los niños y adolescentes. El sistema de ventilación brindará un ambiente más fresco. Entonces, brindará, protege y reparó, en este caso son verbos complejos. El número singular y plural. Docente, recomendó, dice, un excelente libro de gramática. Ah, ya, ¿cuántas personas? Solamente el docente. Entonces, es singular. Los conferencistas dictarán a varios conferencistas, no sé si son uno, dos, tres, pero es plural. Persona, yo resolví el cuestionario sin inconveniente. Nosotros asumiremos el costo del transporte. Tú conoces la conexión de la propiedad. Ustedes llegaron al lavado. La tercera persona, él compró un protector solar de una buena calidad. Ofrecieron. Entonces, estamos dándonos cuenta que cada uno de los factores que determinan lo que es la gramática en la Real Academia Española, es necesario que nosotros verifiquemos cuáles son las personas, cuál es el número y el tiempo para elaborar nuestras oraciones. Eso es un verbo conjugal. Ahora, atención, te dicen, existen varios verbos, formas de los verbos no conjugados. Definitivamente, no el que no presenta los rasgos de número, persona, tiempo. Esos son los casos de los verboides, que no llegan a ser, pues, veros. Si no cumplen otra función gramatical dentro de una oración. Bueno, el infinitivo, por ejemplo, cuando terminamos en ar, er, ir, ¿no? Aclarar, bailar, ir, jugar, traer, comer, ¿no? Como hace un momento te decía leer. Pero, ¿qué pasa? Como un nombre o sustantivo puede actuar, claro. El transitar, a transitar misa, a mí me han enseñado que es ver. No, cuidado. Sí, pero aquí está, acá se está dando la terminación ar, er, ir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un infinitivo. Continúa, los pelatones llaman la atención. Dice, continuó de los pelatones, llamó su atención. Llamó, ahí está. Ahí sí es un verbo. Como verbo auxiliar en una perífrasis verbal. Ahí sí, pero tiene que haber siempre un verbo, ¿no? Los jóvenes deben, ahí está el verbo, terminar. Ahí está. Y ahí estos dos se llaman perífrasis verbal. Ahora, participio también, hay la terminación en ad oído. Cuando son verbos regulares, irregulares, el tosocho. Irregulares, bailando, comido, salido, aclarada, jugadas, resistida, resultas. Irregulares, escritos, dichos, impresos, ¿no? Como los verbos auxiliares, el tiempo, bueno, no son compuestos. Clara ha publicado su texto. A, A es un verbo, por eso está con H. Del verbo haber, publicado, es un verbo auxiliar. Entonces, aquí tenemos una parte de los tiempos. Como atributo, los verbos copulativos, ¿no? Los verbos copulativos son acá enfatizados. El equipo está cansado. Está es el verbo y cansado ya es un adjetivo calificativo. Entonces, pues, en este caso ya estamos viendo que tengan mucho cuidado con los verbos. Por eso se les decía que estas formas no personales del verbo es muy difícil. Realmente, pues, que en algunos casos cuando tú estás elaborando tus oraciones, dices, no, este es mi verbo. No, reconoce bien. El gerundio terminados en endo, ando, yendo, no trayendo. Como el verbo auxiliar en tiempos compuestos, ¿no? Está lloviendo. Está es el verbo y lloviendo es un complemento. Es un verbo auxiliar. Complemento del circunstancial de modo. Llegó al restaurante atravesando el jardín. Ah, ya, llegó. Es el verbo fundamental y atravesando. ¿Cómo en qué circunstancias? Es como atravesando el jardín. Tengan mucho cuidado con los verboides. La frase nominal, bueno, la frase verbal se va en la estructura de un núcleo, que es el verbo, que puede estar acompañado de modificadores y complementos. El sintoma nominal más simple es constituido por un solo verbo. Frase llovió, por ejemplo, ya está. Ahí tenemos la categoría del verbo, función, núcleo, el verbo. Y esa es una frase verbal. Frase, por ejemplo, te dice, ¿no? Acá tengo que tener que reconocer en una oración, envío una carta a su familia. Ah, ya, lo hemos seccionado esta oración en frases. Envió es una parte. Una carta es otra parte. A toda su familia es otra parte. ¿Qué cosa hace? Envió es un verbo. Su núcleo es un verbo. No hay problema, es frase verbal. Una carta es una frase nominal. Pero a mí, a mí me han enseñado que la frase nominal generalmente es el sujeto, no siempre. Porque aquí hay un sujeto tácito. Él envió una carta a su familia o ella. Entonces, yo no sé quién. Entonces, ahí tenemos que entender que también la frase nominal puede estar en el sujeto. Y este está actuando como complemento. Frase prepositiva. Pero, ¿cómo se reconoce? Por a, o la preposición, ¿no? Que se nos está proponiendo dentro de una oración. Mis, ¿todo esto nos va a venir? No, simplemente yo quiero que reconozcas que es una frase verbal. Y la frase verbal va cimentada con lo que es el núcleo. En este caso, un verbo. Contiene, en este caso dice, contiene varios ejemplares. Contiene es el verbo y varios ejemplares frase nominal. Acá tenemos compró, ¿no? En el, de repente, ¿no? Compró, que es el verbo. Ahí ya tenemos una parte, ¿no? El complemento circunstancial en el mercado, en el cine, qué sé yo, ¿no? Entonces, vemos que es una frase verbal. Con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos hasta la siguiente.